Hoy los quiero sorprender con dos nuevos aromas de esta, sin duda, una de las mejores marcas de fragancias del mundo, que es Cartier, que en este nuevo lanzamiento ha incorporado dos aromas. Uno masculino, que es Declaración de Usois, un aroma bien intenso y bien masculino, con notas bien marcadas de madera. Y un aroma femenino, que es Boisebolet eau de Toilette. La diferencia con los otros aromas, Boisebolet eau de Toilette es una fragancia más ligera que el eau de Parfum, donde vamos a encontrar notas más ajasminadas, notas más también herbales. Recuerden que toda la prestigiosa marca Cartier la encuentran únicamente en farmacias y perfumerías Bausa de Wemes de Esquina Avellaneda. Gracias. Gracias.